Agradecemos a cada uno su presencia aquí en este centro, hermoso centro cultural. Y pues yo me siento especialmente muy contenta por la visita de un amigo entrañable, amigo de todos los años que sean, pero que desde el principio una amistad así como debe ser la amistad. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la experiencia de sentir una verdadera amistad por ciertas personas. Entonces sabrán de qué les estoy hablando esta tarde. Quiero, antes de iniciar, agradecer la presencia de Santos Reyes, el subdirector de Cultura del Tartico. Gracias, Santos. Y por supuesto, agradecer a la directora de este centro cultural, Elvir Galantamirano, tu apoyo siempre puntual, tu apoyo siempre cercano, Elvir, siempre afectivo, pero especialmente tu presencia, tu compañía, casi inamovible, ¿no? Cuando no has podido venir es porque estás fuera de la ciudad o pero siempre estás aquí. Muchas gracias, Elvir. Gracias a la familia huasteca, que aquí veo muchas caras conocidas y queridas. Gracias, también gracias a los periódicos El Sol del Tartico, La Razón y Milenio, por el apoyo también invaluable que siempre nos confieren. Y bueno, esta tarde vamos a dedicarla al género de la décima, a la literatura, al género de la décima, recibiendo al maestro Arturo Castillo Tristán, que él es tamaulípeco y tiene ya muchos años radicando en Ciclatete. Allá en su casa hemos estado y él ha estado en nuestra casa. También viene acompañándolo Blanquita, su esposa, que allá está. Blanquita, bienvenida. Bueno, Arturo Castillo Tristán acaba de sacar o de obtener el premio de literatura IRCA 2015, en el primer, precisamente, en el noviembre de la décima. Y bueno, estamos aquí celebrando con ustedes. Entonces, ahorita estamos platicando allá de aventuras y cosas que hemos pasado a lo largo de esta afortunada amistad. Y bueno, yo les voy a leer aquí el currículum de Arturo, que lo traigo, perdónenme ustedes, que lo traigo aquí en el teléfono. Arturo Castillo Tristán es promotor cultural independiente, trovador, miembro del Consejo Editorial del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, en los cancioneros El gusto al gusto y Mi amor por ti nunca muere, traducidos al Tenec, al Náhuatl, al Totonaco y al Otomí. Es creador con Alec Tempster, de la Lotería Huasteca. Que ya la tengo yo en esa lotería. Las publicaciones, manual para intucir a la versificación, Converso con Rima, Así me apunta la aurora, Refranero de Simal, y lo que vamos a leer esta tarde, que es Voz de un Olive Huitol. El que les mencionaba, acaba de sacar el premio de literatura ITCA y que va a ser próximamente publicado. Esa es una muy buena noticia, que tengamos los premios y que se publiquen pronto. Arturo Castillo Tristán ha participado en 10 festivales de la Huasteca desde 2006, en 4 encuentros de decimistas de América Latina y el Caribe, y ha participado también en diferentes foros culturales de la República Mexicana, los Estados Unidos, Panamá y Cuba. Y bueno, Arturo, de que eres muy querido aquí, eres muy querido. Y quería preguntarte antes de que te den uso de la palabra, porque aquí lo que todos queremos es escucharte a ti, quiero preguntarte, quiero hacerte una pregunta que, tres preguntas, pero que realmente son una. Quiero preguntarte algo que anteriormente a mí los escritores les he preguntado. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir? ¿Para qué escribir? ¿Y para quién escribir? Bienvenido nuevamente, muchas gracias a todos, creo que lo vamos a pasar muy bien. Yo le decía a Arturo, y se lo he dicho en otras ocasiones, que su trabajo literario a mí me emociona especialmente, porque lo que él escribe es, ahí plasma su corazón, plasma su pensamiento, su pensamiento de hombre de bien. Él, con sus palabras, honra la literatura, con lo que él escribe, nos produce siempre un gozo, siempre algo en positivo. Él habla de nuestro país con una emoción fuerte, profunda, habla de nuestros espacios naturales, con esa singularidad, porque encierra una emoción. Yo le digo, cuando tú lees, cuando tú hablas, cuando nos lees tus textos, estás sintiendo una emoción que es imposible no transmitirla. Por eso nosotros también sentimos esta profundidad de los temas mexicanos. Te lo dije yo en cuanto supe del premio. Nosotros, tú haces nuestro, lo que escribes. Por lo tanto, bueno, ya te dejo aquí con el uso de la palabra. Y creo que al final iremos a unas preguntas. Agradezco mucho también a María de la Luz Mayor, a Morales y a Roberto, el apoyo que siempre nos dan con la difusión de estos eventos que hacemos en la ciudad. Gracias. Gracias, Amparito. Buenas tardes a todos. Y para mí es un gusto siempre estar cerca de ti, adorable Amparo, porque en realidad nos armonizas, nos conduces de alguna manera a este lugar de las musas. Y qué bueno que tenemos esa amistad, es el compartir otras cosas. Gracias también a la señora Erika, que en varias ocasiones hemos visto, he visto aquí cuando he venido las pocas veces, y qué bueno que nos acompañen a Santos, a las tamanchanes que aquí están presentes, y pues a todos los amigos que de una u otra manera nos dan el calor o el cómico para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y pues ¿para qué? ¿Para qué escribo? En realidad, yo creo que cada uno de nosotros a veces tenemos ahí nuestro librito y hacemos cosas. Y escribimos para sentirnos bien, para expresar, o decir lo que queremos a veces, con lo que no podemos decir, tenerlo ahí para que en su momento podamos recrearnos. A veces somos egoístas lo escribimos nosotros, y nosotros mismos sabemos que escribimos nada más. Pero cuando, en una ocasión platicando con un amigo, un entrañable amigo que ya no estaba, David Celestino, que estuvo en casa, como dos meses haciendo ahí unas cosas, y me dice, bueno, si tú escribes, para ti, pero, ¿y los demás? ¿Por qué? ¿Por qué no enseñas lo que tú escribes? Los demás también están interesados en lo que alguien diga, en lo que alguien piense, en lo que tú vas a llegar a alguien. Entonces, escribimos para alguien, para, a veces, para nuestro propio, para desahogar alguna situación, alguna emoción, para dibujar todo lo que vemos, pero también para, para alguien más que, que, que en un momento no, no tiene, esa, esa, esa facilidad para decirlo. Una vez me encontré, me dijo un amigo, yo quiero que digas esto, y esto, y esto, y esto, pero, ¿por qué no? Porque yo no puedo, por todo lo que necesito, tú no puedes hacer algo, ¿sí? Yo soy ofendido, estoy, hablando de política, estoy en esto, era en el 88, no recuerdo, pero era una de esas fechas. Entonces, pues, quise, quise tomar, el sentir de él, para decirle, bueno, esta, y qué bonito cuando dice, y eso es lo que quería. Yo recuerdo que, que empezaba, una planta que decía, somos pueblos, somos vos, águilas, tigres, jaguares, y acabaremos los males de esta política atroz. Por ahí empezaba la planta, y ya, y cuando me dice, yo quería esto, eso era lo peor que decía aquí. Dice, ya lo tengo, ahora sí lo puedo decir, porque tu voz es mi voz, algo así me, me decía, y qué bueno, ¿no? Porque, a través de este compartimento de la palabra, podemos, eh, regalarnos tantas cosas, la misma voz. Cuando uno, lee un poema, te llegas, te sientes, te identificas, eh, bueno, cuando tú lo haces, y alguien, eh, alguien te dice, me gusta, lo estoy diciendo, este, pues, no, disculpa, vale, la pena. Y en un momento, cuando, alguien me dijo, eh, estábamos nosotros yendo, de pueblo, pueblo, de rancho, en rancho, seguimos yendo, él me dijo, está muy bonito, pero no le entiendo, algunas cosas. Y tenemos a nuestro filósofo, Román Buenos, le voy a ir, dígate a Román, que me dice, este señor, dice, dice, dile que hayas inventado los diccionarios desde hace muchos años, tiene que leer, así como tú estás leyendo, tiene que leer y tiene que buscar, las palabras no estás inventando, así es que es un deber, un compromiso de todos, que se pongan, y, pues, por ahí, así, poco a poco, poco a poco, hemos, tomado este gusto, hemos compartido, y nos damos cuenta de que, pues, es más y a la palabra. Un día, estábamos leyendo, precisamente, en Río Red, una emoción de cimitas, con Andrés Barahona, otro, un músico, y, un poema de la tortilla, que está en rap, esa está en rap, hace café con pan, y, es, es un grupo, así se llama, me dice, este, Barahona, cuando estábamos compartiendo, en la mesa, y, mira, tenía una décima, exactamente, en Guadalajara, o sea, no igual, pero, era lo mismo, decíamos lo mismo, decíamos lo mismo, y, es increíble, dice, o sea, hay tantas cosas, en las que coincidimos, coincidimos, y, a veces, muchas palabras, se van, se van, confundiendo, con otras, estamos haciendo, un poema, con un, un, un poeta, grandísimo, de Victoria, se llama Tobias Hernández, poeta ribeño, llegó un momento, en que, yo ya no pude saber, cuál era la mía, y cuáles eran las leyes, estamos compartiendo, de, de, de fin de año, y, este, y, estábamos conectados, es lo mismo, se encuentra, que teníamos la misma mente, y, llegó un momento, en que nos adentramos, yo me adentré, yo no se mía, entonces, son cosas, muy interesantes, que suceden, y, esto nos da, pues, la pauta, para poder comunicarnos, poder decir cosas, poder, este, pues, sonar de muchos temas, en el caso, de la, poesía huasteca, a mí me gustó el término, que lo puso ahorita, poesía huasteca, este, pues, están las quintillas, las sextillas, hasta la décima, y, tantas cosas, que podemos decir, lo escribimos para todos, para quien quiera, compartir este gusto, para quien quiera, entender que, pues, no somos una sociedad, siempre, desarraigada, porque a veces, el interés, de hacer la décima, por ahí, es precisamente, buscar el al lado, no somos una sociedad, no somos invisibles, en aguas, estamos vivos, hay una dinámica, hay, hay una comunión, hay, una conexión, una realidad tremenda, que, muy honda, muy profunda, muy intensa, que, que nos hace ser, por eso estamos aquí. Bueno, entonces, eh, damos inicio, en el orden que tú, me digas, vas a leer, o, o, de memoria, lo que tú dispongas a hacer, ya está tarde, es para ti. Gracias, pues, miren, este, les comento, salió una convocatoria, y no estamos muy apos, para las convocatorias, para los concursos, pero lo hicimos, porque teníamos, ya material, fue muy rápido, hicimos un libro, y, si lo mandamos, pasó el tiempo, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y yo en realidad, si me hubieran preguntado, ya no me acordaba, cuando me hablaron por teléfono, que yo había ganado el premio, yo no sabía ni cómo se llamaba el libro, o sea, lo sabía, porque ganamos, para acá y para allá, para acá y para allá, entonces, y, y de esas no me lo sé, así es que las vamos a leer, algunas ya, ya hay como dos ofrecidas, y hay una que, que yo hice, y se me perdió, entonces, volví a hacer otra, ya, y recupere la primera, que se llama el tiempo, pero este, pero no se parece, aunque las, digamos el mismo, vayamos por el mismo caso, este, nunca hacemos una cosa, igual, como los, los probadores, en el, en el son guastecos, hacen un verso, hacen otro verso, hacen otro verso, y, nunca hacen un verso igual, siempre, le van poniendo el suyo, siempre está, ahí esa chispita, es el momento, entonces, hice esto, y en realidad, yo no lo hice, puse voz de un oliverito, ahorita platicamos de esto, no lo hice, este, no hice ni la introducción, jamás se agarraron, y se unir, y en estos días, precisamente hice, el tema del libro, soy un oliverito, se lo voy a leer, ando un poco, este, desgastador, un poco trasnochado, pero, este, ojalá que, ayude la fuerza, si, y empezamos con esto, y ya después, cualquier, cualquier, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos al mes, nos hicimos posponer la fecha, a pesar de, de un poquito de, de lo físico, pero, yo creo que, era necesario, también para su preparación, más que se hubiera, así lo, así lo platicamos, así lo platicamos, y para mí, es un gran gusto, estar aquí, si, estoy fuerte, pero este, pero, falta un poquito, nada más de, énfasis, yo creo, para darle, eh, toda la emoción, lo trataré, yo creo que si, si se va a poner, entonces, hice esto, incluso lo traigo, lo he hecho a mano, porque en estos días, bueno pues, vamos a empezar, con lo del tema, si, o bien sin menos, dice, nací entre los bisachales, en el sur de Tamaulipas, los jacubes y las pitas, fueron sustentos formales, corriente los milcahuales, como macuach y coyol, me acarició la rebol, entre el erial y la breña, y en esta adulta cedeña, soy un olive quitol, soy un olive quitol, en el estío, cuando llueve, hierbabuena, flor, chicheve, mecapán y chochocol, chiquihuite, girasol, cojoyito de la quiche, un minúsculo a capiche, ciervo, balal, cabalí, soy de una allá, y de una aquí, con su porción de caliche, dígame quitol a mí, y olive de Tamanchan, soy un castillo distán, es decir, ajonjolí, frijol, caña, salcipí, jehuite de Tampemol, así me persigue el sol, desde aquellas lejadías, por eso todos los días, soy un olive quitol, como vereda de Choy, y pétalo de Viznaga, la luna, lunita maga, me guía por donde voy, el alba dice que soy, hermaniz, lirio y metol, soy un todo en el crisol del día, que me pregona, y con la tarde sazona, soy un olive quitol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!